Hola, mi nombre es Dara Ramírez y hoy nos encontramos desde el barrio de Jalatlaco. Acompáñennos a leer Proverbios capítulo 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú tan bien como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía pecado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que honra al necio. Espina hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todo hiere, es el que toma a sueldo insensato y vagabundos. Como perro que se vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así es el perezoso, se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Como jóvenes, es muy común el crear chismes, el poner palabras en bocas de otros jóvenes, creando hechos que jamás sucedieron. Las críticas también pueden llegar a ser un chisme. Las chismes pueden llegar a ser mentiras. Esto muchas veces te lleva a perder amigos, a perder la confianza de compañeros, de hermanos, familiares, primos, etc. Cada que hablas, debes cuidar con quien lo hablas, sobre qué es lo que hablas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces vemos gente que por intentar agradar a otros, por intentar encajar en algún lugar, en alguna amistad, suelen acercarse con chismes, suelen acercarse diciendo cosas sobre otras personas, sobre sus autoridades, quizás sobre sus propios amigos. Y al hacer esto, ellos terminan perdiendo tantas cosas, tantos privilegios que quizás antes tenían. Y un poco de levadura lauda toda la masa. Así que cuida tus palabras, que tus palabras reflejen más el corazón de Dios que tus propios sentimientos, que tus propios pensamientos. Alejate de todas aquellas personas, de todo aquello que te haga querer crear chismes, que todo, de todos aquellos que te inciten a hablar cosas que no convienen. Que no te haga, que esto no sea, no te sea ocasión de pecar contra ti mismo. Y vamos ahora pidiendo que como jóvenes podamos ser unos buenos amigos, que como jóvenes podamos ser esos jóvenes que hablemos vida, que hablemos sobre el amor de Dios, que hablemos sobre las cosas buenas que tienen las demás personas y no sobre mentiras. Padre, en esta hora te agradecemos por la vida de cada una de las personas que nos están viendo. Yo bendigo sus vidas, yo creo que ellos pueden utilizar su boca para bendecir. Yo creo que las palabras que ellos hablen de ahora en adelante serán usadas para el bien. Yo creo que ellos pueden hablar la verdad, que pueden hablar de tu palabra sin vergüenza alguna. Yo creo que tú sigues avivando a cada uno de los jóvenes que nos está viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en este proverbio, capítulo 26. Nos vemos en el próximo proverbio. Hasta luego. Bye. Bye.